Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa y es un gran honor, un placer estar con ustedes este abril durante su congreso para hablar de algunos temas de mucha importancia para la docencia y para los madres y padres de familia. Primero vamos a discutir un poquito sobre los neuromitos. Esas son falsedades, esas son cosas que inventamos sobre el cerebro y aprendizaje que todavía existe adentro de los textos escolares que tenemos y también en la prensa popular. Lo que queremos es despejar todo el escenario de los mitos que existen, que los hombres y mujeres tienen cerebros tan diferentes o que solo utilizan 10% de cerebro o que hay gente que son más cerebro derecho que izquierdo o tienen estilos de aprendizaje. Todo eso vamos a despejar. De allí vamos a hablar de los principios. Hay solo 6 principios, cosas que son verdad por todos los cerebros, de todas las edades, en todas las culturas. Por ejemplo, la neuroplasticidad, que el cerebro es plástico, que aprende a lo largo de la vida, o la importancia de los sistemas de memoria y atención para el aprendizaje. Entonces vamos a hablar de los principios. Y después vamos a hablar de ciertos postulados. Los postulados son cosas que son ciertos sobre los cerebros, pero hay una variabilidad humana muy amplia. Por ejemplo, la motivación. Lo que motiva a ti no necesariamente motiva a mí. Mientras motivación es muy importante para el aprendizaje, no podemos hablar de actividades motivantes para los estudiantes, porque depende de la persona, ¿cierto? Finalmente, vamos a incluir algunas menciones sobre la cultura y cómo la cultura puede incidir en el aprendizaje. Porque, más que nada, porque la cultura cambia los postulados. Por ejemplo, los patrones de comer y dormir o actividad física. Y de allí, al final, vamos a hablar de ciertos guías instruccionales que podemos sacar de toda la otra información que existe. Entonces, estoy muy contenta de estar con ustedes en abril. Si tienen cualquier duda o pregunta antes, por favor, no duden en escribirme. Nos vemos pronto.